Se llevó a cabo en nuestra provincia el evento Sello del Buen Diseño en donde el Ministerio de Desarrollo ha premiado y ha reconocido a diferentes productos nacionales por su originalidad y por su diseño. Estilo propio estuvo ahí y aquí te contamos los detalles. Estamos con Maximiliano Martínez Márquez en el Centro Cultural Virla donde esta tarde con apoyo del IDEP realizaron una charla contándonos Maximiliano en representación de quién estarías esta tarde. Bueno, hoy se dio una charla respecto a Marca Tucumán, nuestra marca provincia, el sello de calidad de la provincia, donde comentamos cómo nació Marca Tucumán. Nosotros, Marca Tucumán depende en forma directa del IDEP, que es el Instituto de Desarrollo Productivo de la provincia. Comentamos un poco a la gente de qué se trata esto de Marca Tucumán, cómo genera valor la marca provincia, cuáles son las acciones que tenemos pensadas a corto, a mediano y a largo plazo. Y bueno, tratando de interiorizar con el sector de la industria tucumana de producción y diseño de autor, que es un sector que está creciendo a pasos agigantados. El año pasado, el último estudio que se realizó, Tucumán es la tercera provincia a nivel nacional respecto a lo que es el segmento de diseño de autor, algo que estamos muy orgullosos. Y desde Marca Tucumán estamos apoyándole, ofreciéndole la marca de calidad de la provincia para que ellos puedan seguir generando valor por medio de esta herramienta y mantener este crecimiento constante en el mercado. ¿Cuál es la propuesta desde Marca Tucumán para fomentar el desarrollo de estos pequeños productores? ¿Cuáles son los beneficios que les brindan? Nosotros lo que hacemos básicamente, por un lado, trabajamos en tres sectores. El sector productivo y el de negocios, el sector cultural y el sector turístico. Juntamos todos los atributos positivos de la provincia y los vamos comunicando en estos tres sectores pero en conjunto. O sea, tratamos de seleccionar toda la ventaja que tiene la provincia, todas las características diferenciales, todo lo que nos hace diferentes como provincia a nivel nacional e internacional y lo vamos comunicando acompañada de, o sea, por un lado, como sello de calidad, como marca de calidad, de confianza, de aval y de garantía. Y por otro lado, el mensaje que da Marca Tucumán en todos los sectores donde participa es que Tucumán representa no solamente una plaza productiva, sino también una plaza cultural, una plaza turística, una plaza que tiene las distintas características que todos conocemos respecto de la provincia. La comunicamos como un todo, ¿no? ¿En dónde se pueden acercar los productores para tomar conocimiento sobre este nuevo emprendimiento que fomenta el IDEP? Y bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir para escribir? Bueno, Marca Tucumán ya lleva, este año cumplimos cinco años y para todas las empresas, no solamente del sector productivo, empresas o instituciones que estén interiorizadas en participar de comenzar a formar parte de Marca Tucumán. Las invitamos a que nos manden un mail a marcatucuman.idep.gov.ar Nos hagan todas las consultas que quieran, le enviamos toda la información para que se puedan interiorizar del sello de calidad de su provincia. Bueno, muchísimas gracias, Maximiliano. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos con Pablo Berkovich en representación del sello de Buen Diseño. Contanos, Pablo, ¿de qué se trata? Bueno, me presento. Yo vengo de parte justamente de la Secretaría de Industria, del Ministerio de Industria de la Nación. Lo que hicimos hoy fue difundir un poco una de las herramientas que tenemos nosotros como programa, como Plan Nacional de Diseño, que es el sello de Buen Diseño Argentino. El sello de Buen Diseño Argentino lo que hace es distinguir productos, productos no empresas, productos que se destaquen por su diseño. Es decir, hay un comité evaluador que una vez por año se junta y evalúa si ciertos productos presentados en diferentes partes del país cumplen con ciertos requisitos y a esos productos se les ofrece la distinción del sello de Buen Diseño. Bien, ¿quiénes son los productores que pueden participar de esta propuesta del sello de Buen Diseño? Y veíamos recién ahí un librito que estaban repartiendo. ¿Qué relación tiene con esto que están promoviendo? Bueno, excelente. Nosotros tenemos tres ediciones, tres ediciones del catálogo del sello de Buen Diseño Argentino. Lo venimos haciéndose tres años. Una vez por año, de vuelta, se junta este comité evaluador y distingue todos esos productos. Estos productos forman parte de este catálogo, además de esta difusión que nosotros hacemos por medio de estos catálogos, además, obviamente, que contamos con difusión en ferias, tanto nacionales como internacionales. Hemos estado en Tokio, en Berlín, en Londres, en diferentes ferias internacionales, donde nosotros tenemos un stand del Plan Nacional de Diseño y en ese stand, obviamente, nosotros lo que hacemos es difundir los productos que hayan adquirido el sello de Buen Diseño Argentino. ¿En qué provincia se promueven los productos de estos? ¿Cómo pueden empezar a participar de este desarrollo, digamos, de este circuito que han desarrollado? Mira, actualmente nosotros en estas tres ediciones hemos tenido productos distinguidos en 20 provincias, hemos tenido más de 800 inscripciones y hemos tenido 300 distinguidos. En esta cuarta edición lo que esperamos es tener aproximadamente 400 inscriptos más y llegar a 600, un poquito más, de distinciones. Elaboramos nosotros también, partimos de la base de que se pueden presentar a diferentes categorías. Nosotros tenemos categorías de indumentaria, tenemos categorías de consumo, productos industriales, muebles y ahora sumamos tres más, que eso es muy importante, sumamos tres categorías más para este año, para esta cuarta edición, vinculadas más al tema del diseño gráfico. Sumamos envases, sumamos marcas y sumamos sistemas de comunicación para productos y servicios. Es muy importante incorporar a los diseñadores gráficos a partir de este año que presenten sus manuales de marca y presenten sus marcas y sus sistemas de comunicación y así poder distinguir también productos de diseñadores gráficos. Seguramente. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que traen para los productores, para aquellos que todavía no están enterados, para que se sumen a esta iniciativa? Mira, los beneficios principalmente son, primero la distinción, que ya de por sí da la marca Sello de Buen Diseño Argentino, cada producto va a poder exhibir la marca Sello de Buen Diseño Argentino conjunto a su producto. También va a poder ser parte de estos stands que nosotros justamente nos presentamos en ferias nacionales e internacionales y obviamente hay empresas que no pueden contar con justamente recursos económicos como para un stand en ferias nacionales e internacionales. Nosotros ofrecemos eso también. Ofrecemos también visibilidad a nivel prensa. Nosotros estamos apareciendo en diferentes publicaciones sectoriales, diferentes publicaciones en donde nosotros justamente lo que hacemos es difundir los productos distinguidos. Bueno, muchísimas gracias Pablo. No, por favor, gracias a ustedes.